Estamos acá festejando las bodas de oro del centro vecinal del barrio Kennedy. Un centro vecinal, como dijimos recién, que nació de ese esfuerzo y ayudo a mutua, lo que dio lugar también a que el centro vecinal, como organización humana, que busca un bien mayor que solamente el que puede lograr una sola persona haciendo trámites o moviéndose, haya logrado tanto a través de los años y hayan sido tan recordados todos los que estuvieron al frente del mismo. Sí, sí, un barrio, la verdad, que hoy está cumpliendo los 50 años, bodas de oro. Bueno, feliz, feliz porque todo lo que se trabajó, salió como pensaba, los vecinos participaron, me emocionó verlos los vecinos desfilar. La verdad que, bueno, vamos por más, vamos por más para seguir trabajando, y mejorando la calidad de vida de todos los vecinos. También recordar al querido Jaime Villena, que la verdad que fue uno de mis referentes. Y bueno, agradecer a toda la municipalidad, al Consejo Deliberante, que siempre estoy ahí, presente, y siempre me ayudan en todo, y para que todo salga lindo, y salió lindo todo, así que les agradezco un montón. Sí, un barrio que está enclavado en todo este amplio sector, que se llama General Arias, muy cerquita del Centro Cultural Éxodo Jujeño, donde se ha hecho una importante obra que beneficia a 18 de noviembre, pero también a todo el sector, y particularmente a Kennedy, y también muy cerquita del Centro Modelo de Sonosis, que está en Santa Rosa, pero brinda servicios a todos los vecinos de la ciudad, y por supuesto, particularmente a este lugar. Yo siempre digo que estos barrios tienen una identidad propia, tienen una característica propia, son construidos y hechos por los propios vecinos, y siguen viviendo acá, siguen compartiendo acá después de 50 años con los hijos, los nietos, y esto realmente genera una actividad casi familiar para el sector. Es hermoso venir en enero, ver lo que es las Olimpiadas, en este playón deportivo, que ha sido remozado. La feria de los sábados, invito a todos los vecinos que quieran acercarse, hay productos, verduras, muy frescas, muy lindas, y a muy buen precio acá en el Polideportivo. Así que desde ya, felicitar a todo Kennedy por estos 50 años, y desearles que sigan trabajando en conjunto con el municipio, con la provincia, con el Consejo Deliberante, para seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos.